Con la presencia de las autoridades del Ministerio de Turismo, la Intendencia de Salto inauguró un stand en el Mercado Agrícola, donde brinda información sobre el destino Termas. El Intendente de Salto, Andrés Lima, dijo que espera que con la apertura de fronteras el próximo 1 de noviembre, el turismo termal cuente con la presencia de argentinos. En septiembre y octubre hemos trabajado con el 100% de ocupación los fines de semana, tanto en Daimán como en Arapey. En el caso de Termas de Daimán, en lo que va de este mes de octubre hasta el sábado pasado, hemos vendido 25.000 entradas, sin duda que es un número muy significativo. En el caso de Termas de Arapey, se está trabajando también con el 100% de ocupación todos los fines de semana. La expectativa que tenemos de aquí en adelante es que con la apertura de fronteras, con la llegada del turista argentino de forma masiva, sigamos posicionando en este caso el destino Termas. La expectativa de que lleguen los argentinos cumpliendo con protocolos muy estrictos. El ministro de Turismo, Tabaré Viera, afirmó que las Termas son una opción de todo el año. Y hoy el turismo termal es un producto turístico consolidado, tradicional, que ha logrado además el gran objetivo de desestacionalizar. Ya no se piensa en las Termas para invierno o para primavera, sino que realmente los 12 meses del año con una oferta que agregó aguas frías también y que realmente está siendo, antes de la pandemia ya venía con un crecimiento sostenido y que ahora a partir de la reapertura de los protocolos vuelve a estarlo, con seguridad sanitaria, pero también con toda la infraestructura que hoy ofrece. Gracias. 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 Gracias.